Tras una jornada electoral de 10 horas que transcurrió con normalidad y sin incidentes graves, la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador concluyó en la tarde de este domingo con el cierre de los recintos electorales, por lo que la correísta Luise González y el empresario Daniel Novoa aguardan los primeros resultados oficiales del escrutinio. Después de votar en Canuto, la localidad rural de la costera provincia de Manaví, donde se crió, González llegó a la capital, Quito, para esperar allí los resultados. Mientras Novoa votó en Olón, un baldeario de la costera provincia de Santa Elena, donde tiene una propiedad en la que aguardará también el avance del escrutinio. Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos indicaron que hubo una participación del 82,33%. A esta elección estaban convocados a las urnas más de 13,4 millones de ecuatorianos para escoger al sucesor del actual presidente, el conservador Guillermo Lazo, y completar el periodo 2021-2025, que el actual gobernante no culminará al haber aplicado en mayo el mecanismo de la muerte cruzada.